Estamos con Claudio Orquera, entrenador de CBL Hospitalet. Derrota del partido, pero al final han salvado la eliminatoria. Por lo tanto, ¿qué impresión has tenido después de este partido no apto para cardíacos? Bueno, primero, aunque suene contradictorio, felicitar al club, felicitar al club de básquetbol Almanza por el gran partido que realizaron hoy, por el gran ambiente en el pabellón. Bueno, desearles lo mejor en esta etapa que van a empezar a vivir. Nos hicieron un gran juego, en un gran nivel. Creo que la gente se tiene que sentir orgullosa de su equipo, de lo que hizo hoy día. Y entiendo, durante la temporada también, yo de ahí engancho con lo nuestro. En proyectos como estos, como Hospitalet, como Almanza, como muchos otros, todo es mucho esfuerzo, todo es remar contra muchas cosas. Entiendo perfectamente lo que mucha gente debe estar sufriendo y doliendo en este momento. Pero les decía yo antes a mi club, esto es gracias a la gente que se atreve, se atreve a hacer baloncesto, que no es lógico, que es ir contra corriente, pero se atreve a hacer baloncesto y eso no va a tener beneficios directos. Va a tener beneficios quizás a alguien que estuvo en la grada, a algún niño que se va a enamorar del deporte, como les pasó a ustedes, como me pasó a mí. Y por lo mismo, en proyectos como estos hay que seguir, hacer las cosas de la mejor manera que se pueda y tener toda la ayuda que se pueda. Y tener toda la ayuda que se pueda. De gente, de instituciones, de privados, de toda la ayuda que se pueda. Porque no es fácil. Yo lo único, darle la enhorabuena por haber mantenido la categoría, por eso hablado de esta eliminatoria. No hay eliminatoria, en el que en el primer partido, Hospitales gana de 23 y Almanza en el segundo gana de 22. Yo creo que no hay claves. Aquí ha sido un... A ver quién tenía un poquito más de suerte, a lo mejor. Sí, es muy emocional, sobre todo este segundo juego. El inicio... El inicio del... Bueno, el inicio y el partido en general para Almanza fue muy favorable. A nosotros no tuvimos lucidez ofensiva. Y al no tener lucidez ofensiva, fue muy fácil defendernos. Fue muy fácil defendernos. Y eso les dio puntos fáciles. Nuestra poca lucidez ofensiva, pérdidas, puntos a cancha abierta. Cosas que nos hicieron sufrir muchísimo, muchísimo. Por eso felicitar. Un partido muy bien preparado. Un entrenador que asume una situación compleja y que termina con la frente muy alta con su club y con su equipo y con su afición. Pues felicidades por la permanencia y mucha suerte la próxima temporada en el Plata. Gracias, igualmente a ustedes.